Vamos a enlazarnos con el doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, que es académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y vocero de la Comisión de COVID-19 de esta institución. Doctor, un placer de que esté aquí con nosotros. Hola Raimundo, muy buen día, muchas gracias por invitarme. No, al contrario, y en este contexto que estamos viendo y también lo que oímos mucho de los propios gobiernos y las precauciones que están pidiendo tomar para que no venga un rebrote, como hay en algunos países de Asia, se ha notado de manera pequeña. ¿Por qué no nos platica, doctor, qué sucedió en Europa hace 100 años y las tres olas que vinieron de la misma gripe española? Sí, bueno, curiosamente se le llama gripe española, pero en realidad no comenzó en España, comenzó en Estados Unidos, nada más que ahí por algún hecho histórico se le atribuye como a las tropas españolas que estaban ahí en un conflicto y entonces pensaron siempre que fue la gripe española, pero fue una epidemia de influenza muy fuerte que tuvo una ola muy grande y después, o sea, es una epidemia que duró prácticamente dos años, el año 2018 y parte del 2019, y ahí, perdón, de 1918 y 19, perdón, y ahí pues tuvo un comportamiento muy al estilo de influenza que tiene características peculiares por las condiciones del virus, por sus características genéticas, la forma en la que se contagia, la forma en la que muta, la forma en la que se va metiendo y no, o sea, la existencia previa de virus de influenza, pero por todo el mundo tuvo un impacto muy fuerte, provocó muchas muertes aquí en México, muchas muertes que ahí está bien documentado, incluso hay algunas muertes que se les, que pues como que se las alcanzaron a atribuir a la revolución mexicana y todavía era una cola de influenza que estaba ahí pegando, ¿no? Porque se quedan, las temporadas de influenza se quedan pegando y pegando y pegando, como lo vimos después en el 2009, ¿no?, que tuvimos una epidemia cerca, muy pequeña, como en abril, mayo, junio, pero después en diciembre y enero tuvimos un pico muy fuerte, entonces, pues, no es influenza este coronavirus, hay que estar pendiente un poco de ver cómo va comportándose en los sitios que van abriendo y en función de eso ir midiendo lo que sea. Es un tema directamente relacionado con la movilidad, este tipo de brotes, decía, doctor, que se le llamaba la gripe española efectivamente porque los soldados españoles que pelearon contra Estados Unidos por Cuba, ahí en Cuba, la guerra hispanoamericana, llevaron el, llevaron el virus a Europa y se propagó porque es lo que da la primera, la primera gran ola de la pandemia, pero después todo ese movimiento ya de tropas al final de la primera guerra mundial es lo que lleva al segundo, al primer rebrote, a la segunda ola que es, si mal no recuerdo, el peor momento de la pandemia de la influenza ya en Europa. Sí, sí, de hecho, igual pasó con la del 2009. La primera ola fue, digamos, mediana y la segunda ola fue mucho más grande. Eso es un fenómeno de influenza, es un fenómeno de las epidemias de influenza, ¿no? Así se comporta cuando entra un virus nuevo de influenza y hay más o menos un escenario preparado para él y pues la primera ola entra, pero la segunda ola es un poco más fuerte. Con los coronavirus es diferente. Los coronavirus, como no hay una inmunidad previa, no hay manera de frenarlo en la primera ola. Entonces, la primera ola es fuerte, se vio con el SARS y el MERS. Muy bien, doctor, pues le agradecemos muchísimo que haya platicado aquí con nosotros esta mañana. Sí, era muy bueno, muy buen día. Doctor Mauricio Rodríguez, miembro de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias.